Os puedo resumir brevemente lo que ha pasado y es que en Instagram pues he empezado a subir Reels de introducción al Hacking Web, ¿vale? Y así, bueno, pues que sirviese un poco para introducir conceptos muy breves y que la gente pues pueda conocer el curso de Hacking Web que hemos creado en la plataforma de El Tencontro del Hacker. Entonces, los tutoriales son muy sencillitos de, yo que sé, una inyección SQL muy básica, yo que sé, un local file inclusion, un cross-site scripting muy básico, cosas muy sencillas, ¿vale? Pues bueno, uno de esos Reels ha conseguido bastante, bastantes visitas y bueno, ha habido comentarios muy buenos, pero con ese vídeo ha llegado una marabunda de subnormales que no os lo podéis creer. De muchísima gente que dice, oye, es que lo personal, las inyecciones SQL no sirven en la vida real porque esto es de los 90 y esto ya no sirve. Y eso, colega, me estás diciendo que las inyecciones SQL no existen en la vida real cuando la mayoría de webs que me he encontrado tienen algún tipo de inyección SQL escondida. Aunque sea muy complicada de encontrar. No entendían que el concepto era sencillito para que la gente pudiese entender bien el concepto, pero obviamente un simple bypass no es lo que te vas a encontrar en una web. Por lo general, si te encuentras una inyección SQL va a ser bastante elaborada, va a ser tener que hacer un bypass de web. Pero bueno, al final no tienen ni idea de BookBounty exacto. No, sí, es que justamente no os lo puedo enseñar aún porque la vulnerabilidad está reportada, pero aún la están solucionando. Pero cuando la solucionen, os enseñaré que he reportado cuatro vulnerabilidades en BookBounty. Bueno, eran programas de VDP y una de ellas es inyecciones SQL en el estado de California. Es como, bueno, el programa es Statebox California y una de esas vulnerabilidades es inyecciones SQL para que luego vengan los tontos estos diciendo No, es que las inyecciones SQL no existen porque se encontraron hace 20 años y ya no existen. O sea, aunque existan vulnerabilidades que se encontraron hace mucho tiempo y se sepa cómo arreglarlo fácilmente, no significa que todo el mundo las esté arreglando y de que todo el mundo esté parametrizando las queries, por ejemplo, o utilizando un ORM, ¿vale? Es decir, todo el mundo sabe cómo solucionar el problema de las inyecciones SQL, pero no significa que todo el mundo las arregle. Entonces, bueno. Pero tú te dedicas al BookBounty, el jacabiz estaba buscando BookHunters. No, a ver, yo lo hago en tiempos libres, ¿eh? Esta semana estaba dedicándole un poquito de tiempo y he sacado cuatro vulnerabilidades, una inform... No, espérate. No, son cinco. Dos de información, dos P5s, un P4. Un P1 no he contado bien, creo que son cuatro, no son cinco. Y nada, lo he dicho, eso es lo que me ha pasado estos días de inyecciones SQL. Si queréis, ahora hablamos más en detenimiento cuando venga toda esa pedaza de gente que va a venir con Mario. Y sobre todo, bueno, Mario también hemos hablado del tema, del tema de los comentarios y demás. Y nada, es que la verdad es que hay gente que se aburre mucho, hay gente que consigue poco en su vida y tiene que intentar comentar cosas que realmente no controla en los releases de otra gente. Pues bueno, hay gente que se las da de lista y, bueno, pues piensa que lo sabe todo y de que como las inyecciones SQL son vulnerabilidades medianamente antiguas, pues que ya no existen en la vida real. Bueno, chicos, tú no tienes ni puta idea, las inyecciones SQL están deprecados. Pacha, te estaba esperando, tío. Si el hacking web son de los temas básicos... Sí, sí, es decir, si tocas hacking web a nivel básico en Instagram, si lo tocas en YouTube, la gente es muy agradecida en YouTube. Tocas temas básicos y te lo agradece para la gente que está empezando. Pero en Instagram y en TikTok, sobre todo, yo me he encontrado a cada tonto que te... Es que te mueres de lo tonto que son. Pero bueno, es eso. No existen las inyecciones SQL, pero justamente he reportado una del estado de California esta semana. O sea que, bueno, no existen, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. ¡Suscríbete al canal!